Hubo un rey que tenía esa necesidad de seguridad enorme. Es una historia preciosa. Y ese rey, en busca de esa seguridad, construyó un castillo. Un castillo enorme, el más grande que se había hecho. No en tamaño, pero los muros más altos que se habían hecho jamás. Unas ventanas pequeñitas. Unas ventanas muy pequeñas. Entraba la luz, pero por ahí no podía entrar nadie. Y un muro de 25 o 30 metros. Y una sola puerta, gigante, inexpugnable, increíble. Era el castillo más seguro que había. Y además tenía 300 soldados para escoltar el castillo. Pero claro, el rey de vez en cuando era como... Tenía que respirar. Ya cuando se sentía muy asfixiado, abrían la super puerta y salía a dar el paseo. Pero escoltado por los 300 soldados. Va a estar más seguro. Y de pronto van con todos los soldados paseando. Y en una esquina, en una calle, hay un mendigo. Y el mendigo les ve y el mendigo empieza a partirse de la risa. Pero él se caía al suelo, dando al suelo, riéndose. Y el rey, ¿qué pasa? Digo, usted, ¿de qué se ríe? Y usted, ¿de qué se ríe? Y al final dice, soldados, preguntarle a ver de qué se ríe. Y van para allá los soldados. ¿Qué ya qué te ríes? Y el otro, que no podía parar de ríe. Pero con lagrimos. Y que no hay manera. Y van donde el rey, que no sabemos. Y el rey todo cabreo va donde el mendigo. Saca la espada y digo, ¿y de qué te ríes? Y el otro, martíelo. Martíelo, o sea, de la risa, que no hay manera de parar. Así que voy, 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 voy. Es que el castillo no es seguro. Y se queda el rey. ¿Cómo que no es seguro? Automáticamente se ganó la atención del rey al instante. Con todo lo que ha hecho. Y que no es seguro. Y dice, ¿cómo que no es seguro? Digo, no. Es que mira, dice yo, es que yo entiendo mucho de la gente. Son mis clientes. Son un mendigo todo el día en la calle, ¿no? Y tú tienes 300 soldados. Y entre los soldados seguro que hay unos cuantos locos que te pueden matar. O sea, que no tienes ninguna seguridad. Y empieza a mirar a los soldados de pronto y dice. Y de pronto como que no se fíe ninguno. Sí, seguramente no sabes el nombre de ninguno. Y mira y digo, no. Y de repente desconfía de los soldados como locos. Digo, y se rima ahí. Oye, ¿entonces qué hago? De pronto el mendigo se había convertido en asesor de seguridad del rey. ¿Qué hago? Digo, bueno, nada. Cuando tú vuelvas ahora, diles que se llenen la puerta para siempre definitivamente. Digo, ¿pero cómo? Definitivamente. Pero eso sería mi tumba. Pero si ya lo es. Si lo que tienes ahí es un féretro. Vives como un muerto. Por eso necesitas de vez en cuando salir a respirar. Porque te sientes más muerto que muerto. Y entonces, claro, el castillo te protege físicamente. Pero tú no te sientes amenazado físicamente. Lo que te sientes amenazado es en tu mente, en tus emociones, en tu ego, en tus preocupaciones. Y eso es lo que nos ocurre a todos. ¿Nos sentimos amenazados físicamente? No. Nos sentimos amenazados a veces mentalmente.